La decisión que se tomó es de que se va a suspender el programa de recortes un día a la semana por zona y se va a establecer un programa generalizado de abasto garantizado de las 4 de la mañana a las 10 de la mañana y todos los días en toda la ciudad. Es una decisión ciertamente complicada para la población, pero al mismo tiempo nos han pedido tanto las cámaras empresariales, las organizaciones no gubernamentales, los vecinos y por supuesto los alcaldes en este caso, que encontremos un esquema. Entonces, repito, se suspende el programa de disminución un día a la semana por zona y se transforma en un programa general para toda la zona metropolitana de Monterrey, incluyendo los municipios poráneos o periféricos, de suministro de agua de las 4 de la mañana a las 10 de la mañana